El gobierno de Joe Biden anunció una suspensión de 100 días de las deportaciones de inmigrantes, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, DHS. Durante 100 días, a partir del 22 de enero de 2021, el DHS suspenderá las deportaciones de ciertos no ciudadanos cuya deportación haya sido ordenada, detalló el secretario interino David Pekoski, nombrado este miércoles por Biden. La orden aclara que durante la pausa continuarán sujetos a deportación los extranjeros involucrados en terrorismo o espionaje o que sean peligro para la seguridad nacional, los ciudadanos que no llegaron al país antes del 1 de noviembre del 2020 y aquellos que renunciaron voluntariamente a permanecer en Estados Unidos. Nos comunicamos con el abogado de inmigración Michael Urbina, quien nos resolvió algunas inquietudes. ¿Qué significa esta pausa de deportaciones para las familias que están a punto de ser deportadas y qué complicaciones se podrían presentar? Primero que nada, la persona tiene que tener una orden de deportación final. Es importante que entiendan eso para que entonces esto lo puedan parar. Si usted está en un proceso de deportación, si tiene un caso ante la corte, si todavía está entonces en un proceso donde lo acaban de procesar o si usted está manejando sin licencia y lo detienen, todavía tiene la posibilidad de que inmigración los pueda procesar durante estos próximos 100 días. Sus casos de audiencias de corte seguirán hacia adelante, simplemente que no pueden efectuar, o sea, no pueden físicamente sacarlos del país durante esos 100 días. Yo creo que la complicación más grande va a ser que las personas piensen que este paro de deportaciones pues significa que no los pueden detener. Inmigración específicamente dice en el memorándum que todavía pueden detener a personas, que todavía pueden darle notificaciones de corte a las personas, que todavía pueden seguir adelante con casos de corte, las apelaciones, todo. Es simplemente el hecho de que no los pueden físicamente sacar del país durante ese tiempo las personas que ya tengan órdenes finales. ¿Una persona sin registros criminales que está a punto de ser deportada podría apelar durante estos 100 días para quedarse en el país? En teoría sí pueden apelar, pero hay que asumir entonces que el delito no sea suficientemente serio de que inmigración pueda ejercer su discusión como quiera o que la persona ya no haya previamente firmado una orden donde entonces están rechazando su opción de poder apelar y su derecho a tratar de quedarse acá. Pero mi preocupación son dos. Uno, que ya he escuchado varias personas que piensan que esto significa que pueden hacer lo que quieran y que no los van a deportar y pues realmente no es así. Como quiera pueden arrestar a las personas, las pueden procesar y en teoría los pueden aguantar durante esos 100 días detenidos hasta que entonces pare el moratorio y entonces los puedan deportar. Es bien importante que tengan mucho cuidado con eso. Un posterior memorándum del DHS detalló que los inmigrantes que hayan ingresado sin documentos al país desde el primero de noviembre del 2020 o que no puedan comprobar su llegada antes de ese día, seguirán siendo deportados. Por lo que cualquier inmigrante que haya llegado antes de esa fecha y pueda comprobarlo, no será deportado por el CPB, ICE o USCIS, gracias a la orden del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional. Lo más importante aparte de todo eso es que si una persona que tiene una orden de salida voluntaria, no una deportación, y usted no cumple con los requisitos de esa salida voluntaria, en otras palabras, no sale durante ese tiempo, específicamente a las personas que no están detenidas, pues se va a encontrar con la ingrata sorpresa que esa salida voluntaria se va a convertir en orden de deportación porque esta orden no tiene nada que ver con la salida voluntaria. Y bien claro que es únicamente para órdenes de deportación que ya sean finales. Gracias por ver el video.